Estamos cerrando este programa de Simplemente Corrientes, no sin antes decirle muchas felicidades este 25 de mayo al señor Florentino Balmaceda, al padre Sandro Zacarías, a Enrique Guillermo Chapo y a Roberto Gómez Col. También saludamos a Luciana Marazo, a Patricia Pavicevich, a la doctora Patricia Prieto de Reyes, a las señoras Gregoria de Ríos y Argentina Rodríguez de Basante. El 26 cumplimos con Adriana Camino y con Analia Lilian Silva. Es el cumpleaños de Nerina Alegre González, del periodista Sergio Benítez y tengo un cariñito muy especial para un niñito que va a cumplir cuatro años y se llama Gonzalo Ezequiel Sosa Segovia. Los cumpleaños del 27 son Lorena Romero, Eva Verón, Teresita Almirón y saludamos también a Karina Acevedo de Farías. Hacemos lo propio con Sergio Zimbalit, con Carlos Monzón y con Hugo Trucho Zamora. El día 28 cumplimos con Romina Rigoni, con Isabela García Campos, con Nora Aguirre y con el escribano Fernando Almirón. El día 29 es el cumpleaños de Carlitos Benítez, de Lorena Drachenberg y han dejado un cariño más que especial para Carmen López. El día 30 es el cumpleaños de Yamila Secotti y de Dayana Benazulín. Saludamos también a María Cristina Casullo de Aires, tengo un beso más que especial para la señora Irupe Irigoyen. Ese 30 cumplen años Gerardo Prullas, Ignacio Villanueva y el contador Carlos Federico Rubio. Finalmente el 31 un besito para María Dolores Arigosi. Saludamos también a Laura Pizzarello, a María Celeste, a Güero de Bartolucci, a Martín Miranda Gallino. Y también han dejado un cariño más que especial para el señor Raúl Horacio Escalante. Hasta aquí llegamos, cumplimos con todas las formalidades de los saludos y nos despedimos hasta dentro de 7 días, solo si así Dios quiere. Gracias como siempre por acompañarnos. Gracias por ver el video.